Gracias por continuar con nosotros, ya hemos estado destacado varias de las carreras técnicas que ofrece el colegio TSTC aquí en Abilene y el día de hoy le tengo la historia de un joven de raíces hispanas que llegó a la ciudad para estudiar la aeromecánica. Aquí un poco de su historia, además información sobre esta carrera técnica, veamos. Aviones en el aire necesitan que estar en perfectas condiciones para volar y es exactamente lo que Frankie está estudiando. La aeromecánica, su madre es de Brownsville, Texas y su padre es de Guatemala. Su interés por los aviones comenzó desde muy temprana edad. Desde niño yo me llevaron a Air Fiesta en Brownsville y ahí miramos los aviones, los viejos, los nuevos y los especiales que vienen como los Blue Angels. Mi papá, él me llevaba a trabajar también con él porque trabajaba en hangares así chiquitos. Él me inspiró bastante. Además, un amigo que lo llevó en su primer vuelo, algo que lo dejó asombrado. Tenía un amigo de nosotros, este señor Joyce Arrange, me senté atrás de él y él me dijo, mira, aquí está tu casa, aquí está. Él sí me inspiró bastante de llevarme en esta carrera ahorita. Él está estudiando esta carrera en el colegio TSTC aquí en Abilene. Él se mudó desde McAllen porque allí no tenían un programa como este. Su papá se dedica a trabajar en los aviones aquí, así que hizo la decisión de moverse y perseguir sus sueños en Abilene. Yo sí quiero moverme en un avión grande. Es un futuro que, o a lo mejor me muevo en Dallas, Fort Worth. Uno de sus profesores, quien por un tiempo se dedicó a mecánica de diésel, nos cuenta por qué decidió cambiar de profesión. Yo hacía mantenimiento pesado antes y sí me gusta, pero es pesado para tu espalda y tu cuerpo. Tiene consecuencias después de unos años. Y en esta profesión, si tú decides que ya te cansaste de trabajar en los aviones grandes, hay muchas otras cosas en las que puedes trabajar. ¿Y cuánto puedes ganar en esta profesión? 19 a 25 dólares la hora dependiendo, pero yo sí creo que eso va a subir si sigue creciendo la escasez de mecánicos. Y lo que más le gusta a Frankie. Todos tienen su gusto en el avión. Y no, yo no digo que hay unos viejos, hay unos nuevos, algo así. En un avión hay algo especial. Y sus sueños no paran ahí. Además dijo que en el futuro hay posibilidades de convertirse en piloto. No es nada más ser un mecánico, pero también ser un líder. El carrero de piloto sí toma un tiempo para estudiar. Y en el futuro a lo mejor ahí están volando un avión grande o un avión chiquito. Me encantó hacer un avión bastante. Gracias a mi papá y a mi mamá que me empujaron que si tú quieres hacer esto, te estamos apoyando. Este programa es de dos años y con solo tomarte unas clases adicionales puedes también obtener tu associate's degree, un título de dos años. Y bueno, si le interesa, todavía tiene tiempo, las clases comienzan cada otoño. Nos vamos a una pausa, pero ya regreso con su resumen deportivo.